Déjate de recuerdo Porque hay amores que dejan penas Porque hay amores que dejan penas Déjate de recuerdo Porque hay amores que dejan penas Vendrán mañana de primavera Déjate de recuerdo Porque el amor no espera Déjate de recuerdo Porque el amor no espera Vive con alegría Que todo nace a la lucha el día Y los fracasos También se olvidan Déjate de recuerdo Camino siempre junto a mi lado Y olvido noches de tu pasado Déjate de recuerdo Déjate de recuerdo Porque el amor no espera Déjate de recuerdo Porque el amor no espera Déjate de recuerdo Porque hay amores que dejan penas Porque hay amores que dejan penas Vendrán mañana de primavera De primavera Déjate de recuerdo Porque el amor no espera Déjate de recuerdo Déjate de recuerdo Porque el amor no espera Déjate de recuerdo Porque el amor no espera Te vi llorando Te vi llorando Te vi llorando Yo por mi amor Te vi llorando Me lo decías Y repetías Que solo a mí Amigos me querías Te vi llorando Te vi llorando Yo por mi amor Te vi llorando Me lo decías Y repetías Que solo a mí Amigos me querías Nunca creí encontrarte así Falsa alegría Que quieres vivir Nadie lo sabe Por qué te reí Pero por dentro Me amas a mí Nunca más Nunca más Tú podrás olvidar Te vi llorando Te vi llorando Yo por mi amor Te vi llorando Te lo decías Y repetías Que solo a mí Amigos me querías Quieres mostrar Que al reírte de mí Que me olvidaste Y que sos feliz No te dibujes En risa de alcohol Mírate un poco Mírate un poco Que estás sin amor Nunca más Nunca más Tú podrás olvidar Te vi llorando Te vi llorando Yo por mi amor Te vi llorando Me lo decías Y repetías Que solo a mí Amigos me querías Hoy me parece Que al verte reír No se refleja Lo que vos sentís Esa ironía Y así la brindas Solo demuestras Que no me olvidas Nunca más Nunca más Nunca más Tú podrás olvidar Nunca más Nunca más Nunca más Tú podrás olvidar Te vi llorando Te vi llorando Yo por mi amor Te vi llorando Me lo decías Y repetías Que solo a mí Amigos me querías Te vi llorando Te vi llorando Yo por mi amor Te vi llorando Me lo decías Y repetías Que solo a mí Amigos me querías Te vi llorando Te vi llorando Solamente partiré Si me das El beso Del adiós Necesito de tu voz Que me diga Todo terminó Te quiero Te quiero Y no sé Qué hacer Si esperar Por ti Si rezar Por mí No Me des Tu adiós Mi amor Por favor Amor 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 No me abandones No me des Tu adiós Mi amor Por favor Amor 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 Te necesito Como al aire Como a Dios Amor Como a mi propia vida Amor No me des Tu adiós Amor Amor Por favor Amor 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 No me des tu adiós, mi amor, por favor Amor, amor, te necesito como al aire Como a Dios, como a mi propia vida No me des tu adiós, mi amor, por favor Yo no sé qué será de mí Si tu amor ya no tengo aquí Ya la dicha he de perder sin querer No sé qué hacer Te amo, te amo Cuando por la calle te vea pasar Ahogaré los besos que te sujetan No te sientas sola Te amo, te amo Si tus ojos claros me quieren mirar Se reirán los míos Me volviste a amar Y un vestido blanco Volveré a soñar Porque enamorados Nosotros llegaremos al altar Yo no sé qué será de mí Si tu amor ya no tengo aquí Ya la dicha he de perder sin querer No sé qué hacer No sé qué hacer Si tu amor ya no tengo aquí Si tu amor ya no tengo aquí Ya la dicha he de perder sin querer Te han regalado Te han regalado un corazón No sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien No sé muy bien Lo que ha pasado con tu vida No sé muy bien Mas desde ya Supongo que has sufrido igual que yo Por culpa del amor Te han regalado un corazón Qué cruel había de ser Te han regalado un corazón Para poder querer Te han regalado un corazón Y desde ese momento Odiar, sufrir y llorar Te han regalado un corazón Qué cruel había de ser Te han regalado un corazón Para poder querer Te han regalado un corazón Y desde ese momento Nada más Desde aquel día sin final No sé muy bien lo que ha pasado Con tu vida Más desde ya supongo Que has sufrido igual que yo Por culpa del amor Te han regalado un corazón Qué cruel había de ser Te han regalado un corazón Para poder querer Te han regalado un corazón Y desde ese momento Y desde ese momento Odiar, sufrir, llorar Te han regalado un corazón Qué cruel había de ser Te han regalado un corazón Para poder querer Te han regalado un corazón Y desde ese momento Y desde ese momento Nada más Te han regalado un corazón Por esas calles que te conocí Por esas calles que te conocí Te han regalado un corazón Siempre tu amor Siempre tu amor solía recordar Junto a la mesa de aquel bar Desde aquel día que te vi partir No lo podía imaginar No lo podía imaginar Que solamente junto a vos viví Lo que nunca podré olvidar Y hoy al fin Te puedo ver y compartir De lo que siente el corazón Amor Y guardo para ti Y hoy al fin Te puedo ver y compartir De lo que siente el corazón Amor Y guardo para ti Pasaba el tiempo sin poderte hallar Y no vivir la realidad No disfrutar No disfrutar junto a tu lado más De no besarte al caminar Desde aquel día que te vi partir No lo podía imaginar Que solamente junto a vos viví Lo que nunca podré olvidar Y hoy al fin Te puedo ver y compartir De lo que siente el corazón Amor Y guardo para ti Y hoy al fin Te puedo ver y compartir De lo que siente el corazón Amor Y guardo para ti Y hoy al fin Te puedo ver y compartir De lo que siente el corazón Amor Y guardo para ti Y hoy al fin Te puedo ver y compartir De lo que siente el corazón Amor Y guardo para ti Y hoy al fin Te puedo ver y compartir Por donde andará A quien amará La que fuera dueña De mi gran amor Por donde andará Por donde andará A quien amará La que fuera dueña De mi gran amor Una mañana temprano Cuando más la amaba yo Se fue llorando Se fue llorando Y nunca supe De ese por qué Se marchó Se fue llorando Y nunca supe ese porqué se marchó ¿Por dónde andará? ¿A quién amará? La que fuera dueña de mi gran amor ¿Por dónde andará? ¿A quién amará? La que fuera dueña de mi gran amor Eran sus ojos de cielo Era su pez de algodón Era tan bella como una estrella ¿Quién tiene mi corazón? Era tan bella como una estrella ¿Quién tiene mi corazón? ¿Por dónde andará? ¿A quién amará? La que fuera dueña de mi gran amor ¿Por dónde andará? ¿A quién amará? La que fuera dueña de mi gran amor ¿Por dónde andará? ¿A quién amará? La que fuera dueña de mi gran amor ¿Por dónde andará? La que fuera dueña de mi gran amor Yo me pregunto cómo puedo ahora Seguir viviendo Si tú no me amas ¿Quién tiene mi gran amor? ¿Quién tiene tu amor? ¿Ahora que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará? ¿Dónde reinará? ¿Dónde reinará? El dulce mirar que no siento ya Yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo entre mis ojos Hoy tengo entre mis ojos una foto ¿Dónde estás? Sonriéndome Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Tu vida que ayer día fue Entre las cosas de tu adiós Insistes En recordarme tu amor Lejano Yo me pregunto si eso ya no existe ¿Por qué te empeñas En tanto daño? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es Y quién se ha llevado tus besos ¿Dónde reinará? El dulce mirar que no siento ya Yo no sé ¿Por qué te perdí sin quererlo? Hoy tengo entre mis ojos una foto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sonriéndome Última limosna que me das ¿Quién tiene tu amor? ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo Dime de quién es ¿Y quién se ha llevado tus besos? Ahora me doy cuenta que la quiero Ya es tarde porque ella se marchó Tan solo por mi culpa la he perdido Y tengo que sufrir de mi culpa la he perdido Recuerdos que me llaman Recuerdos que me quieren Porque aún la quiero La quiero con toda mi alma No encuentro paz ni calma Y por su amor me muero Pensar que puede estar en otros brazos Y yo en silencio con mi soledad Pagando por mi error y con el castigo Fatal de ya no verla nunca más Cualquiera gana o pierde en esta vida Y así es que yo perdí su corazón Por esas cosas tristes del destino Hoy ando por el mundo sin amor Y ahora vivo de recuerdos Recuerdos que me hieren Pues aún la quiero La quiero con toda mi alma No encuentro paz ni calma Y por su amor me muero Recuerdos que me hieren Pues aún la quiero La quiero con toda mi alma No encuentro paz ni calma Y por su amor me muero Y ahora vivo de recuerdos No recuerdos que me hieren Pues aún la quiero Si te siento el recuerdo de tu amor Nunca olvido que fuiste lo mejor Cuando al viento cantábamos los dos Con mil besos te di mi corazón Te obligo que me digas Lo que sientes por mí Y que tus labios rojos Me marquen tu sentir Yo así te quiero Y ya no puedo contar esta pasión Yo así te quiero Y no te olvides lo que fui para vos Siento, siento que no podré olvidar A tu vida que pienso amarla más Cuando al viento Cuando al viento cantábamos los dos Con mil besos Con mil besos te di mi corazón Y no te olvides lo que fui para vos Cuando al viento cantábamos los dos Con mil besos Con mil besos te di mi corazón Yo así te quiero Y ya no puedo contar esta pasión Yo así te quiero Y no te olvides lo que fui para vos Yo así te quiero Yo así te quiero Y ya no puedo contar esta pasión